¿Quieres saber cómo tomar un pantallazo de una página web completa? Perfecto, quédate aquí que en este tutorial te voy a enseñar qué herramienta puedes utilizar. Si es la primera vez que estás visitando este canal, te doy la bienvenida. Soy Gemma Saldierna, coach de negocios y asesora en marketing digital, experta en herramientas digitales y redes sociales. La herramienta que te quiero presentar hoy se llama Snapito. De una manera muy fácil vas a poder capturar toda la web completa, desde la parte de arriba hasta la parte del fure. Posiblemente ya estés familiarizado con alguna de estas herramientas que hacen capturas, capturas pequeñas de una parte de un sitio web o toda tu pantalla completa. Pero la herramienta Snapito te permite tomar todo el pantallazo completo desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, como te estaba comentando, de una forma muy fácil. Así es que vamos que te voy a presentar Snapito. El primer paso es ingresar a snapito.com. Vamos a escribir en nuestro navegador snapito.com y su uso es muy fácil. Aquí te aparece un círculo donde tú tienes que ingresar el sitio web que tú quieras capturar. Vamos a copiar el enlace de mi sitio web. Ingresas la URL de tu sitio web o del sitio web el cual tú quieras capturar y le das clic a este botón verde que dice Snap. Esperas un momento a que se cargue la captura y aquí puedes ver la herramienta ya ha capturado toda la página web de inicio de mi sitio web. Para capturar otra página de mi sitio web, pues tengo que incluir aquí en la URL qué página. Por ejemplo, si fuese la de Conóceme, pues pondría http.emassalierna.com diagonal Conóceme. De esa manera podré capturar Conóceme, así mismo la de contacto u otra página que tú quieras. Tienes que tener la URL completa exacta de la página que quieras capturar. ¿Qué te parece? Ahora, aquí tienes varias opciones. Aquí arriba puedes ver que te da un enlace que tú puedes embeber, insertar en un sitio web o puedes compartir la URL. Aquí te da una URL que si le das copiar y le das compartir, mira, te aparece o a la persona va a poder ver toda la captura de esa página. Aquí puedes descargar esa captura. Si le das clic, se empieza a descargar la imagen. Aquí tiene varias opciones. Si le das clic, tú puedes elegir qué tamaño es el que quieres o para qué lo necesitas. Esta herramienta es súper fácil para obtener capturas de cualquier página web. Así es que te invito a utilizarla. Y si la utilizas, por favor, déjame un comentario y platícame qué es lo que más te gustó de esta herramienta. Nos vemos en un siguiente tutorial. No olvides suscribirte a mi canal y activar esa campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Nos vemos muy pronto.